hola este miércoles 6 de octubre vamos a tener una luna nueva en el signo de libra conjuntamente se va a encontrar con el sol y la luna mercurio y marte protagonistas en este mes lunar que dura 28 días así que te vamos a hablar de estas importantes influencias que vamos a tener cómo programarnos cómo trabajar con estas influencias y además también entender un poco más por qué hablamos tanto de la luna en la astrología y por qué su importancia desde el centro astrológico astlán de buenos aires argentina les damos la bienvenida y quédense sintonizados para ver toda la información importante de esta lunación próxima bueno como les decíamos vamos a hablar de esta lunación del 6 de octubre con una alineación planetaria o un estelium de cuatro planetas que vamos a tener esta lunación que son la luna el sol siempre el fenómeno de luna nueva se da con luna sol y además también se agrega la influencia de marte muy importante que dinamiza mucho más esta lunación y además también el planeta mercurio vamos a poner acá en pantalla brevemente y vamos a ir haciendo algunas aclaraciones importantes para entender la influencia de la luna y cómo ustedes pueden ir trabajando con esta energía también en sus vidas cómo poder sacarle provecho y utilizarla más conscientemente acá vamos a poner en pantalla la carta en este momento para que ustedes la puedan ver de lo que va a ser la próxima de la nación la carta general acá la tenemos el 6 de octubre a las 11 y 5 horas de greenwich para todo el planeta va a ser la nación esta va a ser la carta horaria ahora vamos a profundizar más sobre esto y como anticipamos recién encontramos fíjense aquí la luna y el sol en conjunción en libra van a estar en los 13 grados 24 minutos y 51 segundos del signo libra el segundo decanato decanato de saturno en los decanatos asirios caldeos que son los que usamos aquí en las escuelas plan una energía muy de estructura estructura y vemos la luna y el sol allí y también vemos a marte que también va a estar y esto es extraordinario en 13 grados o sea acá tenemos un aspecto plático un aspecto exacto entre marte fíjense marte sol y luna el aspecto es exacto voy a correr acá en pantalla para que ustedes puedan ver a qué me refiero con el aspecto exacto para eso vamos a marcar acá con la flecha para que puedan ver los grados bueno acá tenemos la posición de la luna si ustedes leen ahí para los que sepan leer esto a la derecha encontramos la posición del planeta en el zodíaco ven el número 13 allí 13 es el número y ahí encontramos libra si vamos a ver el sol vamos a ver que el fenómeno se da en la conjunción exacta ahí tenemos el sol y acá tenemos de vuelta el signo de libra y lo llamativo de de esto es que a menos de un grado cuanto más cercanos están los planetas entre sí en la conjunción más potente es el aspecto acá vamos a tener un aspecto de conjunción prácticamente exacto conjuntamente con marte así que marte acá va a mezclar sus energías conjuntamente con las del sol y la luna tenemos tres energías que se entremezclan y además ampliamente no exactamente un aspecto de conjunción un aspecto de 7 grados pero también vamos a tener a mercurio allí yendo retrógrado y aplicando sobre este aspecto de la alunación mercurio está retrogradando moviéndose para atrás o sea que tenemos tres planetas y se suma luego de la energía de mercurio el retrógrado que es muy importante esto porque vamos a ver que la energía que está exaltada aquí es la energía lunar y la energía marcial que es la energía de los deseos de los impulsos de la acción del aspecto motriz y la energía emocional la luna en todo este período de 28 días va a ser importante esto y además encontramos que hay una disminución de la energía mercurial porque el planeta está retrógrado está yendo hacia el mundo interno el planeta de la inteligencia del planeta de la comunicación está yendo hacia atrás todo esto lo vamos a ir analizando ahora en particular pero primero queremos dar una introducción más profunda acerca de cómo trabajar la energía lunar en sus vidas qué importante esto es para esto vamos a mencionar algunas ideas que están dentro de lo que es la psicología o el sistema del cuarto camino de Gurdjieff para eso vamos a utilizar un gráfico que ya lo hemos presentado en nuestro canal en otras ocasiones acá lo vamos a mostrar para entender un poco más acerca de esta energía planetaria de cómo funciona la energía lunar cómo funciona la energía de los planetas y cómo funcionan la energía del sol podemos hablar de tres tipos de energía que llegan aquí a nuestra tierra la energía del sol la energía de los planetas en conjunto y luego la energía lunar y vamos a ver bajo qué vibración nosotros nos podemos poner porque el ser humano a través de un trabajo especial puede ponerse bajo diferentes niveles de energía de influencia bueno acá tenemos este gráfico muy ilustrativo que crea george ivano y gurdjieff y trae occidente toda una síntesis de todas las antiguas metafísicas y enseñanzas espirituales de todos los tiempos esto se llama el rayo de la creación es un esquema cosmológico presentado por este gran filósofo armenio maestro místico una personalidad un ser más que una personalidad en realidad vamos a usar un nombre más más profundo muy influyente algunos lo han considerado un hombre de simiente de lo que es la era de acuario nosotros así lo consideramos también son estos hombres y mujeres semilla que van a marcar hablando en términos astrológicos todo el programa agentes históricos conscientes que van a marcar todo el programa de toda una era de toda la evolución de una humanidad durante una era bueno este fue george ivano y gurdjieff acá no pusimos la imagen de él pero es creador del sistema del cuarto camino para los interesados también pueden ver nuestro otro canal el escarabajo de oro donde hablamos mucho de la filosofía y la psicología del cuarto camino que estudiamos en nuestra escuela bueno él da este esquema que es un esquema cosmológico y nos habla de cómo desciende la energía universal hasta nosotros hoy particularmente vamos a hablar de esto qué es la influencia lunar lo encontramos aquí marcado el nivel de nuestra luna luego tenemos el nivel de nuestra tierra que es donde geocéntricamente llegan todas las influencias tanto de la luna acá en el esquema de arriba y de abajo sería no como llegan las influencias de la luna y de todos los planetas a nosotros nosotros estamos en la tierra en geocéntrico luego tenemos acá fíjense ustedes los planetas en el plano intermedio acá esto usaban esto sale también de los pitagóricos no de la música de las esferas por eso usamos notas musicales porque toda la escala de vibración todas las vibraciones se mueven según lo que es la octava de energía esto lo hablará el gran físico max plank en cuánto se llama trenes o paquetes de energía y acá lo tenemos ejemplificado en las notas musicales ya esto lo conocían los antiguos la música clásica tiene mucho de esta influencia pero bueno vamos a hablar ahora puntualmente de la luna y queremos explicar algo importante pero hacemos estas introducciones para que ustedes vean de dónde vienen estos conocimientos no acá tenemos todos los planetas esto es un nivel vamos a hablar de tres niveles el nivel de la luna el nivel de los planetas y vamos a hablar de otro nivel que es el nivel del sol acá lo marcamos hay mucho más en este gráfico va a despertar mucha intriga pero lo explicamos en el otro canal también y aparte lo enseñamos en nuestra formación analicemos lo siguiente antiguamente se llamaba al individuo regido por la influencia lunar un lunático esto era un término astrológico también había individuos marciales aquellos que estaban regidos más por la influencia de marte o joviales o diferentes momentos el individuo puede estar dominado más por una energía que por otras pero en términos generales toda la humanidad si tomamos a la humanidad en conjunto está muy dominada por la energía lunar por eso es tan importante estudiar las lunaciones hay 13 lunaciones en un año solar no 12 signos zodiacales es el movimiento del sol a través del zodíaco en los 12 meses y dentro de esos 12 meses tenemos 13 meses lunares 13 lunas lo que estudiamos acá y siempre damos son las 13 lunas y la mitad de su ciclo como más relevante que es la oposición del sol y la luna cada vez que el sol y la luna se encuentran en conjunción dando un nuevo comienzo un proceso un nuevo ciclo siempre que los planetas se encuentran combinamos su naturaleza y nos hablan de un nuevo proceso ahora por ejemplo vamos a tener esta semana ya vamos a hacer el vídeo la unión de marte con el sol al final al final de la semana el día viernes la conjunción bueno las lunaciones y esto en los antiguos llamaban al individuo medio lunático quería decir que era el individuo que estaba muy dominado por la influencia lunar es la luna mala no no necesariamente si funciona mecánicamente que va a marcar vamos a hablar de tres niveles de funcionamiento podemos funcionar dominados por la luna podemos funcionar más regido por la influencia de que viene a la tierra de los planetas del sistema solar o podemos funcionar más directamente acá lo vamos a marcar con la influencia del sol esto va a significar tres tipos de conciencia y hay una cuarta que es la terrestre primero el individuo está dominado por la luna en el sentido más mecánico la luna rige todos los fluidos nuestro cuerpo es un 72 por ciento de fluidos de líquidos un 70 por ciento promedio de líquidos es tan importante esto fíjense ustedes que la luna forma un contrapeso con la tierra y va rigiendo todas las mareas hay estudios sobre esto ya que muestran cómo la luna influencia sobre todo lo que es la cosecha la siembra no el crecimiento de todos los los vegetales también el desarrollo en el mundo mineral y también hay estudios en diferentes especies nos han estudiado en todos los animales pero influencia sobre todos la influencia de la luna tiene mucha más influencia según investigaciones la luna en los fluidos corporales de las entidades vivientes animales y humanos que inclusive en las mareas esto queda por investigarse en el campo de la astrología nosotros esto obviamente ya lo investigamos ya lo sabemos hay muchas publicaciones astrológicas donde se han hecho todas estas investigaciones lamentablemente la comunidad científica oficial funciona muy dividida y muy fragmentada en este sentido recientemente estaba viendo un informe sobre la influencia de la luna que empezaron a hacer creo que en españa hace un tiempo creo que fue en españa no recuerdo bien pero lo pueden encontrar en internet lo ponen la luna y la incidencia en los partos empezaron a hacer un análisis de la incidencia en los nacimientos de la luna nueva bueno esto es un comienzo de una investigación pero ya es una investigación digamos parcial porque si preguntáramos un astrólogo que habría que estudiar para determinar un nacimiento no solamente sería la influencia de la luna nueva nunca se ha dicho que estrictamente y solamente es la luna la que va a influenciar sobre el nacimiento humano están todas las influencias planetarias y además hay que ver también para la madre los dispositores de lo que son el nacimiento del hijo hay dispositores en astrología que tienen que ver con los planetas los signos y la regencia así que no es tan simple el tema como para determinar solamente la luna como una influencia aunque es un factor sí muy importante y no necesariamente la luna nueva esto es un error de análisis porque habría que estudiar los cuatro momentos lunares más importantes que son las cuatro lunaciones luna nueva cuarto creciente luna llena cuarto menguante no es cierto esto va a ser muy importante ahora bien o sea que es una investigación parcial y capciosa en este sentido porque parece que ya han arribado a la conclusión antes de hacer toda una investigación más seria pero volvamos a la cuestión de la luna podemos funcionar en cuatro niveles tres y cuatro ahora vamos a explicar y la pregunta sería bajo qué nivel cada uno de ustedes va a querer funcionar con un trabajo interior que puedan hacer con un trabajo psicológico con un dominio de esto si funcionamos a nivel lunar que rige todos los fluidos corporales estamos manejados por lo que los antiguos llamaban los humores todos los cambios de estados anímicos en el mundo psicológico hablamos del mundo emocional emoción quiere decir con movimiento es algo que cambia constantemente y la luna tiene un movimiento muy muy rápido en un día se mueve casi medio signo zodiacal lo cual llega a completar en un mes lunar todo el recorrido por los doce signos zodiacales si nosotros funcionamos muy manejados por la luna como lunáticos como lo decía muy bien los antiguos estamos cambiando constantemente o podemos estar fijados en hábitos todo el tiempo repitiendo un esquema mecánico de hábitos según el movimiento lunar sobre nuestra carta natal y mundial por eso es tan importante estudiar queremos ver cómo va a estar la población mundial y esta es una época donde el individuo funciona muy en automático muy en robótico no en todas las enseñanzas espirituales han hablado de este momento cuando hablaban del 666 del hombre gris hablaba un astrólogo argentino para bichini un profeta argentino para bichini el hombre mediocre de josé ingeniero hay un aspecto nuestro robótico que funciona así muchas películas de ciencia ficción lo han puesto esto el aspecto zombie que todos tenemos no es cierto de funcionar en automático y en repetitivo esto está muy regido por el movimiento lunar ahora es mala la luna que da esa influencia y nos vuelve tan robóticos no 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 acá el factor es nuestra conciencia que puede estar y este tiene que ver con el desarrollo de la conciencia humana por eso la astrología que nosotros seguimos la corriente astrológica no es completamente determinista existe el libre albedrío en la medida que tengo un conocimiento real puedo elegir bajo qué influencias estar vamos a estar nosotros determinados por el ambiente pero no sabemos lo suficiente para saber cuáles son los determinantes y cuáles serían las influencias mejores bajo las cuales podemos ponernos ustedes siempre que dejan una cosa eligen otra no hay una acción humana que no sea de esa naturaleza ahora si la ignorancia predomina en nuestras vidas las elecciones son muy inconscientes ya nos vienen dadas esto es parte de lo que rige la luna que son todas las mareas colectivas el desarrollo del ser humano regido por hábitos por mecanismos si por los aspectos biológicos exclusivamente porque la luna tiene mucha influencia sobre lo biológico o sea sobre lo físico y sobre lo motriz siendo que rige los líquidos mueve genera todo el movimiento es lo que nos permite por ejemplo mantenernos a nosotros parados el equilibrio lunar hay un aspecto muy físico en esto pero cuál es el problema que algo que funciona en un momento rápidamente nosotros los humanos se transforma en un hábito ustedes lo pueden comprobar esto fácilmente que la luna está asociada con la búsqueda de seguridad emocional mecánicamente hablando cuando nosotros encontramos que algo nos ha funcionado lo queremos repetir pero las situaciones cambian y nosotros queremos emplear algo antiguo en la situación nueva esto lo que va haciendo que un hábito se transforme en algo negativo bien esta es una introducción al tema ahí estaríamos funcionando a nivel lunático pero con la misma influencia de la luna que va a estar dando podría funcionar en otro nivel para eso tendría que situar mi conciencia dice burdieff a nivel de la tierra situar mi conciencia a nivel de la tierra implicaría estar presente no estar llevado por hábitos estar presente esto requiere un esfuerzo mindfulness se le llama hoy estar presente es una idea que viene del budismo de la filosofía antigua también en el hinduismo está también en el cuarto camino el velar del vigilar para eso necesito una cantidad de atención que no es la habitual que empleamos que nuestra atención es mecánica somos llamados en la atención por las cosas es como el movimiento lunar es como todos los peces que están supeditados a la baja y alta marea es como el marinero que está condicionado por esta suba y alta de marea para poder encallar y llegar a puerto vivimos más o menos así muy mecánicamente pero si nos situamos al nivel de la conciencia de la tierra vamos a empezar a prestar atención y cuando nos situamos a nivel de la conciencia de la tierra vamos a poder recibir más conscientemente la influencia del resto de los planetas que en su conjunto vienen a nosotros ahí ya funcionaríamos a un nivel superior traducido esto funcionaríamos más conscientemente con la energía de mercurio con la inteligencia podríamos dominar los instintos la parte de los deseos y la acción marte podríamos también funcionar mejor con el mundo de los sentimientos ver cuáles son los verdaderos sentimientos que tenemos que expresar según la carta natal venus y así sucesivamente ya ahí empezaríamos a funcionar a un nivel superior de conciencia al mera al al mero hecho de estar condicionados por la luna con una psicología tan de cambios emocionales de inestabilidad y de condicionamiento de hábitos esto es como el perrito de pavlov vieron el perrito de pavlov el perrito de pavlov es muy lunar está muy condicionado por la luna pavlov fue este conductista que estableció esta teoría del reflejo análogo condicionado si vos repetís algo muchas veces se nos condiciona como un hábito en síntesis no que el perrito que se le daba todos los días un huesito a una determinada hora hacían sonar una campana siempre esa misma hora se le fijaba en el perro un hábito sonido de campana comida y el horario todo esto luego se le quitaba la comida pero se hacía sonar la campana en esa misma hora y al día siguiente y el perro se agregaba saliva como si fuese a comer en ese momento porque se había instaurado ya un hábito en él bueno esto es lo que rige las imágenes fíjense que es un mundo muy hoy dirigido por imágenes todos nos condicionan con imágenes influencia de la luna ahora no es que esto es malo es malo y se transforma en negativo cuando las otras influencias quedan supeditadas esta influencia superior que debería ser vehículo la imagen las emociones deberían ser la expresión de algo más profundo de una conciencia más profunda humana si no estamos funcionando a nivel del perrito que el perrito está perfecto como está funcionando no hay error en los animales excepto que nosotros intervengamos son sagrados los animales como todas las entidades vivientes y luego a través de todo un trabajo especial pasamos de la luna a la conciencia de la tierra de la luna pasamos a la conciencia de la tierra de la conciencia de la tierra pasamos a poder utilizar conscientemente las energías en nuestra carta natal de todos los otros planetas ya con conciencia a través de todo un trabajo y un conocimiento especial y eventualmente a través de todo un trabajo que los antiguos situaban en un periodo de varias vidas no una sola vida de ir y volver al plano físico llamado popularmente reencarnación mejor explicado como el eterno retorno o el samsara podemos llegar eventualmente a una conciencia iluminada conciencia búdica crística o mejor en términos astrológicos conciencia solar a tener una conciencia como del sol se dice que los grandes seres que llegan a esta conciencia los grandes avataras y los grandes maestros de la humanidad vienen del sol y usan un cuerpo físico como el nuestro para poder comunicarse con nosotros y enseñarnos esto es parte de las enseñanzas esotéricas y astrológicas seres solares que vienen a nuestra tierra y dirigen los destinos de la humanidad bueno todo esto es un proceso de conciencia sea pasar una conciencia lunar a una conciencia terrestre una conciencia planetaria y a una conciencia solar podríamos hablar de estas cuatro etapas bueno introducido esto es por lo cual hablamos de considerar importante la influencia lunar para ver en lo biológico en lo cotidiano porque en 28 días hay todo un desarrollo y todo un movimiento de la luna y activa todo el zodíaco vamos a ver acá vamos a poner acá en pantalla en un mes lunar acá tenemos el mes lunar empezando este 6 de octubre como decíamos antes vamos a ver el recorrido de la luna si y va activa acá empieza ustedes tienen que ver en su carta natal donde les va a caer todos estos planetas de libra si donde le caen en que en que en qué lugar de su carta natal o sea en qué casa astrológica sería lo importante en libra le van a caer obviamente pues está ahí pero luego en lo particular tiene que ver en qué casa les cae y ver qué configuración conforma con su carta natal y así se pueden programar una programación dentro de lo que es el año mundial que hay tres elunaciones así que bueno acá tenemos esta influencia que vamos hoy a desarrollar ahora en la segunda parte del vídeo donde vamos a poner comparativamente cómo va a funcionar esto en relación a cómo viene el año para eso vamos a usar la carta del año mundial y la carta de la revolución lunar que esta es una de las lunaciones de las 13 lunaciones de este año y anticipamos algo antes de ir al corte importante que vamos a hacer un próximo vídeo y a ver si acá tenemos la carta para mostrárselas preparamos la carta de lo que va a ser la luna llena que va a ser muy importante también para que ustedes vayan teniendo una guía y una orientación luego vamos a hacer un vídeo sobre eso de la luna llena acá la tenemos que la vamos a mostrar en pantalla nada más para que ustedes vean esta va a ser la luna llena de esta luna nueva se va a dar al final de libra es importante porque van a seguir en paralela Marte Sol van en paralela todo este mes es importante y van a estar acá oposición la luna al final de Aries y va a formar un aspecto varios aspectos va a formar algunos armónicos pero un aspecto destacado que va a formarse una T con Plutón y atención porque este es un mes de gran intensidad sobre todo a la mitad del mes lunar o sea 6 más 14 da 20 20 de octubre al 20 de octubre vamos a tener un movimiento mundial muy muy importante sobre todo porque Plutón fue directo y porque va a formar un ángulo de tensión con Marte y con el Sol o sea que vamos a ver grandes cambios a nivel de la autoridad y el liderazgo mundial tanto en lo grande como en lo pequeño atención con esta influencia bueno vamos a un pequeño corte ahora vamos a invitarlos a los cursos que estamos dando enseñamos toda la astrología para poder aprender a hacer todo esto en distintos módulos ahora vamos a empezar con un módulo de fin de año que van a ser solamente dos meses y después vamos a continuar con muchos más módulos con los que quieran iniciarse en esto acá le dejamos la invitación y cuando volvemos vamos a hablar de la alunación esta propiamente dicha acá hicimos una introducción para que entiendan cómo se pueden usar las energías astrológicas más conscientemente o cómo van a funcionar mecánicamente y vamos a dar la carta comparativa con el año mundial vamos a un pequeño corte los invitamos aquí al curso y enseguida volvemos hola desde el centro astrológico astlán queremos invitarte al nuevo curso de astrología vamos a abrir un curso para todos los que quieran realizar un aprendizaje en tres niveles de la carta natal en el primer nivel vamos a hablar de los conceptos básicos de astrología que son los signos, los planetas, las casas, los aspectos y como parte del curso te vamos a regalar el dibujo de tu carta natal con el esquema que ves en los videos que realizamos para que puedas ir haciendo el seguimiento de los temas que vas a ir aprendiendo clase a clase con el dibujo de tu carta luego en el segundo y tercer nivel del curso vamos a profundizar en otros elementos de la carta natal como los nodos, las casas vacías, los cuatro elementos y muchos otros temas que abajo vas a encontrar en todo el temario detallado ¿qué te va a permitir este curso? vas a tener herramientas para empezar a entender este esquema de la astrología para iniciarte en un estudio serio de la astrología y a partir de allí que luego puedas definir cómo continuar profundizando en tus estudios vamos a hacer luego más niveles para los que les interese seguir profundizando podés tomar el primer nivel de este curso podés tomar el curso completo abajo vas a encontrar toda la información sobre cómo participar te esperamos chau bueno muy bien ya estamos de vuelta bueno acá trajimos dos cartas acá si ustedes se fijan donde dice luna nueva la carta que está arriba acá luna nueva acá la carta que está acá arriba esta carta es la de la luna nueva y acá la carta que dice año mundial es el año mundial esto fue el 30 de marzo el 20 de marzo perdón y acá tenemos la carta que va a ser el 6 de octubre 6 de octubre va a ser esta luna nueva y acá tenemos comparativamente la otra carta que es la carta de el 20 de marzo del 2021 esta es la carta que va a determinar todo el movimiento mensual y esta otra es cómo va a ser el detalle o sea esta nos da el panorama general y esta nos va a dar el panorama particular del año todos los detalles del año así que las estudiamos juntas estudiamos las 13 lunaciones acá dentro del año solar en cada lunación lo que vamos a encontrar es el movimiento de los tránsitos planetarios el movimiento de los planetas y lo ordenamos dentro de una lunación que es el mes lunar y también lo podemos ordenar un segundo sistema de orden es con cada cambio del sol en los signos zodiacales encontramos y hablamos ya en otros vídeos que hay cuatro puntos claves del año que tenemos que analizar cuatro cartas claves el año el comienzo del año el 20 de marzo ese sería el equinoccio luego tenemos que analizar el solsticio que se da en cero grado de cáncer el otro equinoccio en cero grado de libra que fue hace poco fue hace 13 días el 22 de septiembre 23 de septiembre este año y el otro el solsticio final muy importante el día del sol invicto para los nórdicos para los antiguos navidad para todo el planeta o por lo menos para los países más occidentales en diciembre el 22 de diciembre aproximadamente esos cuatro hitos son importantes combinado con las 13 lunaciones vamos a tener un panorama de cómo se va a desarrollar el año mundial y cómo se va a desarrollar la economía cómo se va a desarrollar la política y cómo se va a desarrollar nuestra vida sobre todo en función de si estamos muy manejados por el cuerpo si estamos muy dominados por el cuerpo por todo lo que hablaban antiguos astrólogos por todos los humores los fluidos corporales regidos por la luna el aspecto biológico y no estamos dirigidos conscientemente por la influencia más sutil de toda la energía planetaria y menos aún de la conciencia superior del sol lo que hablamos en el primer video es muy importante ver esto y además de todas maneras sea que vayamos siendo más consciente o un poco más consciente si hay ese caso que va a ser una minoría más consciente una masa crítica de población mundial esta minoría más consciente también va a estudiar como muy importante la influencia del lunar nuestros amigos de la comunidad tibetana el gran monje tibetano Thutten Wancheng discípulo de la Dei Lama él todo el tiempo todos los meses hace estos rituales en el sentido más profundo filosófico de la influencia astrológica de las lunaciones lo pueden ver Thutten Wancheng que nosotros presentamos acá en nuestro canal habla siempre de la influencia de la luna como algo muy importante auspicioso para esto para lo otro esto está en la astrología tibetana bueno veamos veamos entonces acá este tema la luna el 6 de octubre esta lunación va a salir con un ascendente sagitario es muy importante ustedes vean donde les cae dos cosas que pueden ver en su carta natal donde les cae la configuración del stellium en que casa fíjense para los de libra va a ser la casa 1 y donde les cae el ascendente mundial esto va a marcar el tema después podemos analizar en países pero podemos tomar ese ascendente esto es para entender la energía colectiva para que les sea más simple ustedes estos cuatro planetas acá donde les están cayendo en su carta natal si ustedes son de libra en general esto les va a caer en la casa 1 si son de ascendente o sol en libra tomamos el ascendente como más importante pero en caso de que no tengan su hora de nacimiento tómenlo como la casa 1 en general va a ser la casa 1 y si es la casa 1 les va a afectar toda esta energía sol, marte, luna que va a dar esto mecánicamente si funcionamos a nivel biológico que dijimos muy identificados con el cuerpo va a haber mucha impulsividad y esto va a dar tensión en los vínculos y en las relaciones porque decimos que esta influencia va a dar mucha impulsividad porque mercurio el planeta la inteligencia está retrógrado está disminuido acá y van a dominar más la parte física la parte motriz instintiva lo cual va a dar un impulso de mucha competitividad con los otros o sea la sociedad se va a encontrar así queriendo disfrutar pero sin conciencia el disfruto humano tiene que ir acompañado de la conciencia si queremos que tenga sentido si no hacemos cualquier tontería así que va a haber una energía de mucha aceleración con poca inteligencia mecánicamente hablando si funcionamos a nivel lunar porque fíjense que todo el sistema está encerrado en un circuito todos los planetas están encerrados entre Urano y esta influencia de acá Urano en Tauro esto es importante verlo ¿en qué? ¿en dónde encontramos Urano? está en Quincunce esto es una energía astrológica de mucha potencia y de mucha aceleración o sea vamos a encontrar que este mes lunar va a implicar con Plutón yendo directo Saturno que ya va a ir directo también ya va a estar estacionario para el momento de esta lunación el 6 de octubre empieza a ir ya finalmente directo pero va a estar estacionario vamos a encontrar que se van a empezar a concretar muchas cosas pero hay que ver la calidad de lo que se concrete y en muchos casos va a ser con desinteligencia durante este mes mucha mucha desinteligencia muchas luchas muchas confrontaciones la sociedad la vamos a encontrar en un estado muy confrontativo signo de Libra séptimo signo zodiacal séptimo mes del año astrológico la Tierra también va a encontrarse con muchas alteraciones climáticas porque Urano rige la Tierra y está en Quincunce con todos estos planetas además esto se va a reforzar porque en la luna llena Marte va a llegar a formar un aspecto con Plutón vieron que hay irrupciones volcánicas bueno vamos a seguir viendo más de esto algunos hoy leía dicen no pero esto es catastrofista etcétera etcétera siempre hubo problemas en la Tierra y demás eso no es cierto habría que hacer un relevamiento y está hecho ya el otro día lo encontramos de la cantidad por ejemplo de huracanes que se han producido en el último siglo han ido en aumento no es verdad que ha sido siempre igual los que están diciendo esto no han investigado bien van en aumento así que no es asustar es un proceso de un gran cambio que tenemos planetario el ritmo planetario el latido de la Tierra la velocidad de la Tierra en su rotación se ha acelerado se llama esto la resonancia Schumann hay investigaciones sobre este tema y es como cuando nosotros en el cuerpo tenemos taquicardia vieron que se percibe todo diferente bradicardia o taquicardia hay una percepción diferente porque se altera el sistema nervioso se altera el cuerpo y también se va a alterar la percepción la Tierra está haciendo esa aceleración en este momento en astrología a esto lo llamamos la velocidad y la potencia de Astrodina máxima potencia astrológica tenemos al final de este ciclo histórico que los antiguos llamaban el momento de la revelación bueno vamos a ver entonces acá la Luna Nueva el Año Mundial si ustedes se fijan acá ya lo marca acuérdense que acá mi derecha acá está la Luna Nueva esta carta que es Sagitario con el Estetium de los Planetas ahí arriba Capricornio y acá tenemos el Año Mundial ¿cómo contemplar esto? si ustedes lo contemplan en su carta natal ahora lo vemos con el Año Mundial véanlo en qué casa les cae si le caen en Libra va a ser en su casa 1 ¿no? si son vamos para atrás si son en Virgo en su casa 2 en casa 1 es sobre mi personalidad una influencia muy fuerte y yo voy a estar así como expliqué en la casa 2 para los virginianos va a ser en el plano material que voy a tener esas inquietudes esto me va a afectar en el plano material en el plano de los deseos en el caso de que sea un leonino me va a afectar en el plano de la comunicación así que voy a tener que estar atento a la calidad de lo que comunico en el caso de que sea un canceriano me va a afectar en el plano de los vínculos más íntimos en la intimidad más profunda en el hogar en las finalidades en el caso que sea un geminiano va a permitirme cierto grado de creatividad me va a afectar en la relación con mis hijos depende cómo esté funcionando si estoy funcionando a nivel biológico o si estoy funcionando a nivel terrestre más atento mindfulness para el taurino esto va a implicar a nivel del trabajo de los esfuerzos que pueda realizar y la creatividad que tenga en ese ámbito o cómo esté manejando las relaciones y las dependencias para el ariano es con el otro puede ser muy confrontativo para un ariano esto o el ariano puede estar muy receptivo a aprender de los otros hay arianos que sí funciona así con energía de libra complementariamente en el caso de Pisces vamos a encontrar esta influencia en su casa 8 la casa de los miedos puede encontrarse más retraído a los vínculos o más conectado en profundidad con los otros para un acuariano puede implicar la necesidad de viajes de querer viajar de querer ir allá para allá o una ampliación de conciencia pero puede encontrar también conflictos en los desplazamientos o impulsividad o viajes que no están muy bien organizados y planificados para el caso de Capricornio puede encontrar en el ámbito de la vida social la vida profesional tensiones conflictos o puede encontrar también mucha actividad que lo puede llevar a extremos de actividad entonces también va a tener que dosificar esto la ambición mata al hombre manejarlo con mejor criterio en el caso del Sagitariano en el ámbito de las relaciones humanas puede encontrar que con tal de pasarla bien se está vinculando con cualquiera no está seleccionando bien las amistades o con quien se está juntando o al contrario si lo usa positivamente en un nivel superior como dijimos antes va a estar funcionando integrándose con otros con inteligencia no con desinteligencia para Scorpio le llevaría conjuntamente con la influencia de Urano que lo va a tener en Casa 7 a una mayor reflexión acerca de los vínculos que tiene las relaciones y cómo se maneja a un mayor autocontrol y conciencia de sí mismo en el caso negativo mucha compulsividad actuar impulsivamente no sé bien por qué o muy retraído muy encerrado en sí mismo va a depender en qué nivel vibratorio cada uno esté funcionando como esto se dé y además ver la carta natal pero hablamos de la energía colectiva que se está dando y a nivel planetario en el ámbito sociopolítico mundial esto a nivel de la sociedad vamos a encontrar que le cae toda esta energía planetaria si vemos el año mundial en la casa quinta y en la casa sexta el ascendente le sale en Sagitario el año mundial para hacer una versión simplificada de la explicación en Sagitario esto lo que va a dar es una energía de muchas dependencias también vamos a encontrar a nivel de lo laboral muchos cambios a nivel mundial del escenario mundial laboral y también vamos a encontrar una energía muy evasiva vamos a tener que estar atentos a eso hemos pasado años difíciles este año de los encierros que hemos tenido desde el 2020 ha sido muy difícil así que las personas están como en una caja de Pandora buscando libertad pero muy desordenadamente y esta energía puede confirmar más esto que es muy desordenada la búsqueda de libertad tendría que ser más consciente no destructiva a minorar la energía marcial y hay un mensaje muy positivo que podemos traer nosotros consideramos que es muy positivo en este un día muy especial para toda la humanidad un 2 de octubre naciera un ser muy especial para nuestra humanidad que fue el gran maestro espiritual y sabio hindú Mahatma Gandhi al momento que estamos haciendo este video y lo estamos transmitiendo un 2 de octubre naciera este extraordinario ser que enseñó a la humanidad que se pueden lograr objetivos sin lastimar a los demás y con el poder de la verdad repitiendo un mensaje que diera Cristo la verdad os hará libre ¿sí? Gandhi siguiendo también las tradiciones no solamente la India sino las tradiciones de todos los pueblos porque no era un dogmático ni era un fanático aunque fue asesinado por un dogmático y un fanático nos enseñó que la verdad realmente viene a confirmar 2000 años después de ese otro gran ser que fue Cristo y 2500 años después de Buda que la verdad sí nos puede llevar a la felicidad y la verdad asociada al amor y a la no violencia qué importante mensaje estamos con esa conjunción planetaria con influencia fuerte Marte Sol Luna Mercurio en este mes lunar así que bueno le traemos eso y también un homenaje y un agradecimiento a que existan seres tan bondadosos en nuestro planeta que nos dan un ejemplo de amor Mahatma gran espíritu gran alma como se dice en sánscrito Gandhi nos despedimos con ese mensaje agradecimiento a todos los maestros de la humanidad auténticos maestros no los falsos profetas que están predominando mucho en nuestra época como decía muchos vendrán en mi nombre a los auténticos maestros más allá de los dogmas más allá de la creencia que uno tenga aquellos que nos enseñan a ser más críticos no en sentido negativo observarnos más con nosotros mismos y hoy justamente estaba viendo un video y hay una enseñanza que está buena que es simple ¿vieron cuando marcamos el error en los demás que señalamos con el dedo? ahí bueno estaba viendo un video y dice que bueno tres dedos señalan a nosotros eso es el famoso dicho ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el ojo propio así que acordémonos que somos imperfectos podemos ir hacia la perfección o hacia la conciencia del sol como lo explicamos en la primera parte pero para hacerlo tenemos que dejar de lado la violencia dejar de lado la separatividad e ir por la conciencia es decir actuar con conocimiento y no desde la ignorancia bueno desde la escuela de psicología y filosofía plan y astrología nos despedimos cuyo director es el astrólogo y el filósofo León Azulay esperamos que le haya gustado este material sobre la influencia lunar para este mes y les vamos a dejar la invitación también a la consultoría astrológica para aquellos que estén buscando hacerse una carta natal hasta la próxima amigos chau hola hola te saludamos desde el centro astrológico Aztlán en Buenos Aires Argentina si querés conocer tu carta natal o astral tu revolución solar o cualquier otro estudio astrológico te vamos a contar cómo son los servicios que ofrecemos aquí en el centro astrológico Aztlán que desde hace más de 50 años se dedica a la enseñanza y a la consultoría astrológica de la mano de su director el astrólogo y filósofo León Azulay para empezar vamos a contarte qué es una consulta de carta natal o astral nosotros ofrecemos aquí desde el centro astrológico Aztlán consultas vía internet skype con videoconferencias durante una hora con una entrevista personalizada hacemos el análisis de tu carta astral o natal y además te entregamos conjuntamente con la carta natal y astral un escrito de alrededor de 20 páginas conjuntamente con el gráfico de tu carta tal y como lo ves en nuestro canal y como nosotros lo confeccionamos acá te podemos mostrar cómo es el dibujo de la carta natal que nosotros ofrecemos a cada una de las personas que pide la consultoría astrológica además de la carta natal también nosotros ofrecemos un servicio de revolución solar ¿cómo es esto la revolución solar y qué diferencia tiene con la carta natal Lu? bueno una revolución solar se calcula al momento de nuestro cumpleaños esto quiere decir que tenemos muchas revoluciones solares en la vida cada cumpleaños se renueva un ciclo y el estudio de la revolución solar nos permite ver cuáles van a ser las oportunidades fundamentales en nuestro nuevo año que comienza a qué temas prestar especial atención y también nos ayuda a ir viendo cómo va evolucionando nuestra carta es decir qué cosas vamos trabajando de nuestra vida es como un pronóstico del tiempo pero extendido a un año de cumpleaños a cumpleaños no es cierto donde ahí podemos ver como decías muy bien vos las armonías y las tensiones los desafíos es realmente anticipatorio y es una herramienta formidable para poder proyectar tu año tanto a nivel psicológico a nivel espiritual a nivel económico y a nivel de las relaciones humanas entonces vos ahí te preparás no te condicionás al contrario vos te preparás como quien se prepara para un día frío para un día caluroso para un día templado muchas veces estamos nosotros a destiempo en nuestra vida aparecen oportunidades y no nos preparamos de antemano y muchas veces también nosotros nos vemos sorprendidos por momentos de tensión así que esto es importante tener en cuenta cuál es la diferencia con un estudio de carta natal que la carta natal es una herramienta fundamental para conocer las energías y tu caja de herramientas en esta encarnación y en esta vida de dónde venís quién sos y cómo podés continuar eso te permite una carta natal pero para todas las esferas de la vida hay 12 campos de la experiencia en lo individual en lo económico en lo psicológico en lo familiar en las relaciones en la creatividad y además otro de los servicios que ofrecemos es el servicio de sinastría estudio comparadas de cartas vos tenés que emprender o querés emprender algún tipo de vínculo especial societario una sociedad que quieras armar cuáles son las tensiones y armonía que podés enfrentar con tu socio pareja o relación de importancia en tu vida entre padres y hijos es muy importante estudiar este tema de las sinastrías para ver los desafíos que enfrentamos en las relaciones humanas y además otro de los servicios que ofrecemos es la astrología horaria querés montar una empresa querés iniciar una actividad importante para tu vida cuáles son las energías astrológicas para eso todo esto nosotros lo ofrecemos por videoconferencias durante una hora nos dedicamos a evacuar analizar y profundizar sobre tus mayores inquietudes bueno creo que eso es suficiente para introducir este tema de los servicios que tenemos abajo en la descripción del vídeo te vamos a dejar la modalidad y también el valor de las consultas bueno gracias estamos en contacto chau 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 Gracias.